La Biblia en la mano, el asambleísta departamental electo por el Departamento de la Paz, Leopoldo Chuy, de la agrupación Jallaya, juró reducir su salario como funcionario público al mínimo nacional y ha pedido al nuevo gobernador electo Santos Quispe, a la alcaldesa del Alto Soledad Chapetón y a otras autoridades electas en las elecciones subnacionales que sigan su ejemplo. De Jallaya, ante la Biblia, ante la patria, ante los niños que sufren violación, asesinatos, ante los sectores vulnerables de las personas mayores que no tienen ni un pan en el día, Leopoldo Chuy, como primer asambleísta, se compromete a ganar desde la función que ejerza el sueldo mínimo, como ejemplo para que nuestras autoridades electas de Jallaya perciban el sueldo mínimo, todos, asambleístas, concejales, alcaldes y nuestro gobernador. Es el ejemplo que da el presidente de Jallaya. Se han presentado tres proyectos, uno a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Departamental, al Consejo para que gestionen el sueldo mínimo de las autoridades electas. En este momento nosotros vamos a asumir una responsabilidad por incumplimiento de deberes, en el caso de los diputados que no han gestionado esta normativa. Gracias. Gracias.